El cáncer de piel es uno de los padecimientos más comunes en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que existen 25 casos por cada 100.000 habitantes. Una de cada cinco personas podrían desarrollarlo a lo largo de su vida. En esta temporada de calor, con la gorra y con lentes para los ojos, para los reflejos. ¿Por qué protegerse del sol? Oh no, porque causa problemas, quema, puede causar cáncer también, los rayos ultravioleta. Puede ser que anda cubierto. Eso es por lo regular, así es. Se manifiesta con manchas o lunares de aspecto asimétrico. Existen cuatro tipos, no melanoma, carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas de la piel y melanoma. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos ultravioleta del sol durante tiempo prolongado. Es recomendable usar ropa que proteja brazos y piernas, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 15 horas, usar gafas y protector solar. Más que nada por los rayos solares que dicen que causan cáncer. Entonces uno se pone protección o sombrillas siquiera. Ahorita yo como vengo por mis nietos no traigo la sombrilla porque no traigo manos para agarrarla. Entonces ando parándome en la sombrita. En México se presentan 11 mil casos nuevos cada año, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer. Es el segundo más común por detrás del cáncer de mama. 20% de los casos se detectan cuando ya hizo metástasis, de acuerdo con el Grupo de Cáncer y Bioinformática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, porque ya de por sí nuestra capa de zona está dañada y daños en la piel, más que nada. ¿Qué tipo de daños? Pues cáncer, cáncer de piel y otras ulceraciones que puedan salir en la piel. El 13 de junio se celebra el Día de la Prevención contra el Cáncer de la Piel para fomentar los cuidados que se requieren para evitarlo, así como la detección temprana de esta enfermedad. Con imágenes de Albertico Hernández para CED Noticias, Luis Palafox.